¡Suscríbete al canal! Cambian golpes los dos en este primer round. Han salido violentos los dos boxeadores sin necesidad de mucho estudio. Primer round, pelea pactada también a cuatro. La izquierda por parte del muchacho de la esquina roja, Julio III. Alzoneta azul con rayas blancas para tercero. Ahí recibe tercero, par de golpes a la cabeza. Intercambiando los dos. Ahí lo recibieron con una buena derecha. Tercero, pero tercero no se deja. Oh, no, Castillo sigue sacando las manos también. Intercambiando el dame que te doy en el centro del ring por los dos boxeadores. Falla con la izquierda Castillo. Ahí va otra vez con la izquierda. Vuelve a meter la izquierda Castillo. Se cubre ahora el muchacho tercero. Allá va tercero hacia adelante sacando la mano derecha. Falla, par de manos. José Castillo cuando buscaban el rostro de tercero. Quien se va para atrás. Ahí lo bombardea los bajos. Sin embargo, no llegan esos golpes a su destino. En una pelea que se ha tornado de golpe a golpe. Taco a taco como su restaurante aquí en la ciudad de Ginotepe. Ahí sigue el intercambio de golpes. No dejan salir de su esquina a tercero. Intercambiando golpes se animan los aficionados. En un dame que te doy, Julio tercero y Jonás Castillo. Ahí va Castillo con esa izquierda que la falla. Vuelve a fallar la izquierda. Mete a las cuerdas y en una esquina neutral a su rival a tercero. Sigue el ataque por parte de Castillo. Tercero comenzó fuerte, violento. Sin embargo, le ha cedido espacio a Castillo. Tremenda derecha. Le sacaron el protector bucal a Castillo. Dame que te doy los dos muchachos. Ahí arriba del ring. Un pleito callejero, podríamos decir. Cuidado, Nufres. Agarra un golpe. Agarra terminación el tercer hombre del ring. Cuando los dos muchachos violentamente se atacaron en este primer round. Ya le colocaron el protector bucal. A Castillo. Sigue Castillo tratando de meter los golpes a los bajos. Sin mucha técnica, pero... La izquierda por parte de tercero. La derecha por parte de tercero. Estremecieron a Jonás Castillo. Ahí va con la derecha ahora Castillo. Entrando bien al rostro de tercero. Pero respuesta también tercero. Y Castillo no se deja. Ha conectado buenos golpes. Tercero inclusive le sacó de un golpe al protector bucal. Estas son las peleas que le gustan a los aficionados. De la manera en cómo se golpean. Y cómo enfrentan el resto. Ahí va tercero. Metió buena izquierda. Pero respuesta. Jonás Castillo tiene contra la cuerda tercero. Sigue el golpe a golpe. Suena la campana. Y después de la campana se siguieron dando de golpe. Los aficionados disfrutando. Volvemos. Fuera Secon. Fuera Secon. Vamos al segundo round. Cartelera de boxeo profesional de Dolores Carazo. Cerca de Ginotepe. Entre Ginotepe y Diriamba. Esta cartelera de boxeo en este municipio. Fresco, sabroso, muy bonito. Ha sonado la campana. Continúan con el ajetreo fuerte los dos boxeadores. Ahí quieren meter al tercero contra las cuerdas. Está disparando Jonás Castillo. Su golpe buena. La izquierda. Otra vez la izquierda por parte del tercero. Ahí se empujan los dos. Intercambian golpes violentamente. Si tuviese un poquito más de técnica. Este muchacho Castillo debería estar dominando el combate a plenitud. Estableciendo la distancia con esa mano izquierda porque tiene brazos más largo. Y le saca también ventaja en cuanto a estatura se refiere. Ahí va tercero con la izquierda. Otra vez la derecha por parte del tercero. La izquierda por parte del tercero limpia el rostro de Castillo. Y se llevó un par de manos todavía a los bajos. Ahí metió la derecha Jonás. Metió la izquierda y el volado derecha para desprenderse un poco del enfrentamiento. El muchacho tercero. La izquierda por parte de Castillo. Otra vez la izquierda por parte de Castillo. La derecha a la izquierda por parte de Castillo. No deje tirar tercero aunque esté en la esquina neutral de Jonás Castillo. Pero se sale de la cuerda. Van a buscar el centro del ring. La izquierda. Ahora se queja de un golpe. Parece que se le pegó un aire a Jonás Castillo. Ahí se le descajó. Se le desprendió el brazo. Un descarre debe ser eso. Ya la pelea no creo que vaya a continuar. Van a parar el combate. Van a llamar al médico del ring. Porque al muchacho se le pegó un dolor en el brazo izquierdo. Puede ser de carre. O dirían uno. Se le enconchó el brazo izquierdo. Le están estirando ahora la mano izquierda. El brazo se lo comienzan a mover como remo. Nocao técnico. Está subiendo gente también de la Cruz Roja. A ver qué es lo que tiene el muchacho Jonás Castillo. Yo no sé. Pero la manera en cómo los dos se disparaban los golpes con mucha contundencia. Con mucha rapidez. Con mucha furia. A lo mejor un movimiento en falso. No le dio el chance de seguir moviendo esa mano izquierda. Y se le pudo haber estirado uno de sus músculos. Y entonces han subido a darle los primeros auxilios. Ha llegado el médico del ring. Y también la gente de la Cruz Roja. Que siempre, siempre están cubriendo este tipo de actividades del boxeo profesional. Tanto en Managua como en los diferentes lugares. Donde se realiza el boxeo profesional. Así es que aquí vamos al fallo oficial. Aquí hay nocao técnico. Favorable al muchacho tercero. Vamos a escuchar el fallo oficial de los jueces. Al minuto 1.59 del segundo round. El ganador es Julio III. Joná Castillo. Pierde. Julio III. Se lleva la victoria. Por nocao técnico. Jordi. ¡Ah!